Depresión Está afectando al mundo Se trae muchos problemas Pero además Depresión Es una enfermedad Que tenemos que luchar Con nuestra mente Depresión Está también Afectando A los actores De Hollywood Como se afectó A Devane Johnson El rock Cuando el señor Johnson Salía de la escuela Fue jugar Al fútbol americano Y en dos meses Se quitaron El rock Se fue muy triste A su mismo Y tratado Con su depresión Su mensaje El mundo era Si había una persona Que me dijo Que todo va a estar bien En este momento Se habría Sentado Más mejor Do No 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 Gracias.